Bien, ahí está. Entonces, ayer estuvimos viendo toda la parte de los límites celulares del núcleo y empezamos a ver un poco las organelas. La primera organela que vimos fueron los ribosomas y dijimos que los ribosomas son organelas que no estaban rodeadas por membrana. Vimos un poquito la diferencia entre los ribosomas prokaryotas y eukaryotas. Vimos que estaban formados por dos subunidades, que en realidad generalmente están separados y juntan cuando se va a producir la síntesis de proteínas, que es la función del ribosoma, básicamente. Y empezamos con el sistema de endomembranas. Dijimos que el sistema de endomembranas era un conjunto de compartimentos membranosos, que si bien son estructuras separadas, están conectados funcionalmente. Y alcanzamos a ver los dos retículos. El retículo rugoso y el retículo liso. El rugoso es el que me sintetizaba proteínas de exportación de membrana y el liso, que es el que no tiene los ribosomas, que cumple función de síntesis de lípidos, desintoxicación celular y glucogenólisis. Y hasta ahí llegamos, hasta los retículos. Entonces, ¿qué nos queda por ver del sistema de endomembranas? El complejo de Golgi, las vacuolas y vesículas, y los lisosomas. Vamos a ir en este orden, viendo todas las estructuras que forman parte del sistema de endomembranas. Empezamos entonces con el complejo de Golgi. El complejo de Golgi es una estructura que está formada por cisternas aplanadas, que tienen esta forma que vemos acá, que tiene una cara cis, una cara trans, y en el medio una cisterna central. Ese complejo de Golgi, ¿para qué sirve? Ese complejo de Golgi recibe moléculas, como por ejemplo proteínas del RER, o lípidos del RER, los compacta y forma vesículas. Esas vesículas que forman, que se llaman vesículas de secreción, son vesículas que pueden salir de la célula, ir a la membrana celular o a la pared, o quedarse dentro de la célula. Entonces lo que hace es empaquetar en vesículas sustancias, por ejemplo, proteínas o lípidos. Pero además, hace el proceso de glucosilación, que es el agregado de azúcar a las proteínas. Entonces fíjense, las sustancias entran por la cara cis, se empaquetan en vesículas, y las vesículas salen por la cara trans. Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, ¿cómo sería, por ejemplo, un proceso con una proteína que viene del RER? Bueno, supongamos que el retículo rugoso sintetiza una proteína de exportación, o que va a la membrana, no sabemos. Esa proteína viene en vesículas, que se fusionan con el complejo de Golgi, ¿y qué hace el complejo de Golgi? Y bueno, el complejo de Golgi lo que puede hacer es, por ejemplo, glucosilarla, agregarle glucosa, y forma vesículas de secreción, que son estas vesículitas verdes que están viendo acá. Y esas vesículas de secreción pueden irse hacia afuera de la célula, quedarse en la membrana celular, y de hecho, hay un tipo de vesícula especial que produce el complejo de Golgi, que son los lisosomas. Y ya vamos a ver enseguida qué función cumple. Pero básicamente, mi complejo de Golgi lo que hace es empaquetarme, modificarme, las sustancias que recibe, y empaquetarlas dentro de vesículas. Porque es la manera en que se transportan las sustancias. Ya sea hasta la membrana, hasta la pared, hacia afuera, o hacia adentro de las células. Y les voy a hacer una aclaración de algo que tienen ahí. En la célula animal, las cisternas van a estar pegadas, como vemos acá. Las cisternas que forman el complejo de Golgi. Pero, en la célula vegetal, en los protistas, en algunos invertebrados, y en los hongos, estas cisternas están separadas. Esto es importante porque fue pregunta de examen de ingreso en la Facultad de Medicina. Cómo estaban las cisternas en las otras células que no era el animal. ¿Sí? Está en el último párrafo de su cuadernillo. En el cuadernillo que ustedes tienen, donde les explica el complejo, el último párrafo, les dice, ¿sí? Recién les dije que se formaban vesículas. Bueno, otra de las estructuras que forma parte de nuestro sistema de endomembranas son las vacuolas y las vesículas. ¿Cuál es la diferencia, perdón, entre una vacuola y una vesícula? Primero, ¿qué son? Son bolsitas rodeadas de una membrana que me almacenan sustancias y además de almacenar las sustancias, me las transportan. Por ejemplo, estas vesículas que vimos acá que podían irse afuera o podían ir a la membrana. Entonces, ¿qué son las vesículas? Son bolsitas de membrana que se encuentran en todas las células eucariotas tanto en el animal como en la vegetal y son pequeñas. ¿Y para qué sirven? Pueden almacenar sustancias, lípidos, proteínas, desechos, enzimas, pero además pueden transportar sustancias porque la vesícula se mueve. Entonces, no solamente me sirven para almacenarla, sino también para transportarla a la sustancia. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una vacuola? ¿Sí? La diferencia con una vacuola es que la vacuola es un tipo de vesícula que solo encuentro en plantas y hongos. Ustedes me van a decir cuál es la diferencia. La vacuola es grande las vesículas son pequeñitas y generalmente las vesículas hay más de una. Las vacuolas están solamente en las plantas y en los hongos. No voy a encontrar vacuolas en la célula animal. Son un tipo especial de vesículas que generalmente ocupan del 30 al 90% del volumen de la célula. ¿Y para qué me sirve la vacuola? Bueno, la vacuola también puede almacenar sustancias desechos nutrientes enzimas pero además puede almacenar agua que bueno dentro de todo es un nutriente para una planta. Y eso el que almacene agua le da a la célula vegetal algo que se llama turgencia y ya lo van a terminar de entender en la unidad que viene cuando vean que es la turgencia pero básicamente el que esa vacuola me almacene agua puede haber una vacuola que almacena agua otra que almacena enzima otra que lo mismo que vesículas puede haber una vesícula que almacena desechos otra que almacena proteínas otra que almacena lípidos pueden haber distintas que almacenan distintas cosas pero si me interesa que entiendan que las vacuolas que son bien grandes y que generalmente vienen de la fusión de vacuolitas más pequeñas solamente las encuentro en las plantas y en los hongos ahora las vesículas las encuentro en la célula animal y también en la célula vegetal o sea que las plantas y los hongos también pueden tener vesículas porque las encuentro en todas las células eucariotas en un alga en un hongo en un animal en una planta ¿se entiende la diferencia entre uno y el otro? ¿sí? bien otro componente del sistema de endomembranas que yo les mencioné recién son los lisosomas les dije que los lisosomas provenían del complejo de Golgi se forman ahí y que pertenecían al sistema de endomembranas los lisosomas también son bolsitas membranosas como si fuera una vesícula pero la diferencia es que dentro de ellos ocurre un proceso de digestión intracelular ¿por qué? porque mi lisosoma adentro tiene enzimas que se llaman enzimas hidrolíticas que pueden degradar cualquier macromolécula una proteína un lípido un glúcido ahora esas enzimas que tengo adentro esas enzimas que tengo dentro de mi lisosoma actúan a un pH determinado ese pH al cual actúan es un pH ácido ¿y cómo hago yo para mantener adentro del lisosoma un pH ácido para que las enzimas puedan actuar? lo que hago es en la membrana del lisosoma hay bombas de protones ¿qué quiere decir? proteínas que lo que hacen es bombear protones hacia adentro del lisosoma para que dentro del lisosoma el pH quede ácido porque si no está ese pH ácido las enzimas hidrolíticas no actúan entonces ustedes me podrían decir pero Dani si vos me estás diciendo que me degrada todo tipo de sustancias y la membrana de este lisosoma tiene proteínas tiene lípidos ¿cómo no se degrada la membrana? y me degrada todo tipo de macromoléculas bueno ¿por qué no se degrada? porque la membrana del lisosoma está protegida porque tiene una sustancia las proteínas tienen una sustancia que se llama polilactosamina que contiene un ácido que se llama ácido siálico y estas sustancias protegen a la membrana para que no se degrade la protegen de la autodegradación entonces repito los lisosomas contienen enzimas de tipo hidrolítica se forman en el complejo de Golgi lo vimos recién miren ahí están pintados como de violetita y por lo tanto pertenecen al sistema de endomembrana ahora necesito que me escuchen acá lisosoma como lisosoma lo voy a encontrar en la célula animal como vesícula pequeña lo voy a encontrar en la célula animal a veces son pequeñitos y se llaman lisosomas primarios y a veces se fusionan con vacuolas y forman lisosomas secundarios ahora ustedes me van a decir ah entonces las plantas y los hongos que bueno en las plantas y en los hongos no hay lisosomas como lisosomas sino que hay vacuolas que adentro tienen enzimas hidrolíticas como las que tienen los lisosomas entonces cumplen la misma función que un lisosoma a pesar de que no son lisosomas ¿se entiende o mucho enrosque lo que dije? ¿se entendió? los lisosomas que son vesículitas donde adentro hay enzimas hidrolíticas están solamente en la célula animal en la vegetal hay vacuolas que adentro tienen enzimas hidrolíticas entonces cumplen la función como si fueran un lisosoma además de cumplir otras funciones pero no está ese lisosoma vesícula pequeño sino que hay vacuolas que adentro contienen enzimas hidrolíticas ¿se entendió? eso pasa en las plantas y en los hongos ¿se entendió chicos? sí profe sí profe bueno entonces hasta acá hasta los lisosomas llegan las estructuras que forman parte del sistema de endomembrana pero hay otras estructuras en mi célula por ejemplo los peroxisomas los peroxisomas siempre se los compara con los lisosomas porque también son bolsitas membranosas pero tienen sus diferencias con los lisosomas ¿por qué? porque primero degradan ácidos grasos y sustancias tóxicas segundo no vienen del complejo de Golgi o sea no se forman en el complejo de Golgi y por lo tanto no forman parte del sistema de endomembrana y tercero no tienen enzimas hidrolíticas tienen enzimas oxidativas estas enzimas oxidativas lo que hacen es unir el oxígeno con hidrógeno y forman peróxido de hidrógeno pero el peróxido de hidrógeno es tóxico para la célula entonces existe otra enzima que se llama catalasa que me rompe el peróxido de hidrógeno en agua y protón entonces en conclusión la diferencia del peroxisoma con el lisosoma es que el peroxisoma no viene del sistema de endomembranas porque no se forma en el complejo de Golgi y no tiene enzimas hidrolíticas tiene otro tipo de enzimas ahora peroxisoma encuentro tanto en la célula animal como en la vegetal en la animal por ejemplo hay muchos peroxisomas en las células del hígado porque como me interviene en procesos de degradación de sustancias tóxicas y el hígado es quien se encarga de esa función las células animales tienen más cantidad de peroxisoma sobre todo las células del hígado en las plantas en la célula vegetal encuentro peroxisomas en dos lados en las hojas y en las semillas pero en las semillas reciben un nombre especial que se llaman glioxisomas que son un tipo de peroxisoma que intervienen en la transformación de los ácidos grasos y como les dije están en la semilla de la planta entonces el peroxisoma casi lo tiene tanto la planta como los animales la célula vegetal como la célula animal ¿se entiende? sí pero tengo una duda con las proteínas o sea no me lo puedo imaginar o sea a ver si me explico las proteínas ocurre en el tuboso en el artículo tuboso ¿verdad? y también en los ribosomas libres pero eso no es el acoplamiento en los ribosomas ocurre el acoplamiento pará vamos por par vos tenés ribosomas que están libres en el citoplasma y ribosomas que están adheridos al red sí todas las proteínas empiezan sus índices en los libres en los ribosomas libres las proteínas que van a causarse dentro de la célula empiezan y terminan su formación dentro de los ribosomas libres ahora cuando en un ribosoma se está sintetizando una proteína por ejemplo va a ser exportada o va a ir a la membrana ese ribosoma que la empieza a sintetizar en el citoplasma se adhiere al retículo rugoso y completa la formación de la proteína en el retículo rugoso en el ribosoma libre y la completa en el retículo rugoso a ver ¿se entendió? sí, sí estaba confundida bien perfecto buenísimo entonces otra de las organelas importantes además del peroxisoma es perdón la reina la mitocondria las mitocondrias hemos hablado bastante ya de las mitocondrias son organelas que están rodeadas por dos membranas y están en todas las células eucariotas aeróbicas ¿qué función cumplen? el proceso de respiración celular ya lo van a ver ustedes en detalle en la unidad 4 vamos a ver en detalle qué es la respiración celular pero para que más o menos tengan una idea es un proceso donde se consume oxígeno y se libera ATP ¿sí? ahora las mitocondrias como todas las organelas cuando por ejemplo más cantidad de ATP necesite mi célula más cantidad de mitocondrias va a tener por ejemplo una célula muscular va a tener mucha cantidad de mitocondrias porque necesita mucho ATP y recuerden que la mitocondria miren que es esta que tienen acá para que la vean tiene una membrana externa que es lisa una membrana interna que tiene pliegues que se llaman crestas y entre las dos membranas hay un espacio que se llama espacio intermembrana y dentro de la membrana interna está lo que se llama la matriz mitocondrial ¿y qué hay dentro de esa matriz? ribosomas propios porque la mitocondria adentro tiene sus propios ribosomas y además esta mitocondria tiene ADN propio pero ojo con esto porque el ADN que tiene es ADN circular no es el mismo ADN que hay en el núcleo de la célula porque esto es una célula eucariota o sea que el ADN que tiene es lineal como una escalera dentro de la mitocondria el ADN que tengo es circular porque recuerden que eso es lo que explica la teoría endosimbiótica que estas organelas provienen de endosimbiose ella y el cloroplasto entonces la mitocondria tiene esta estructura que ven acá ya como les dije dentro de unas unidades van a ver bien cómo se produce ese proceso de respiración celular que es por el cual obtenemos el ATP o sea la célula obtiene el ATP para poder hacer todas las funciones que necesita y todos los procesos ocurren acá el proceso de la obtención ocurre acá otro organela importante son los plástidos que también están rodeados por dos membranas pero el plástico o los plástidos son exclusivos de la célula vegetal en la célula animal no hay plástidos ¿qué tipos de plástidos hay? tengo los leucoplastos que almacenan almidón y a veces pueden almacenar proteínas y aceite los cromoplastos que almacenan pigmentos por ejemplo los carotenoides son pigmentos de color tipo anaranjado como los que hay en la zanahoria en el tapallo y los cloroplastos que almacenan clorofila entonces es el lugar donde se produce la fotosíntesis que también la vamos a ver más adelante miren acá tienen una imagen de lo que es un leucoplasto un cromoplasto y el cloroplasto fíjense que los cloroplastos son verdes porque son los que almacenan la clorofila por eso las plantas son verdes ahora nosotros nos vamos a concentrar en el cloroplasto que es el que tienen acá fíjense mi cloroplasto tiene una membrana externa una membrana interna entre ambas membranas hay un espacio que se llama espacio intermembrana pero el cloroplasto tiene una membrana más que se llama membrana tilacoidal es eso que tienen acá ustedes que dice tilacoide que si se fijan parecen como pilas de monedas bueno eso en realidad es una membrana y es a donde verdaderamente ocurre la fotosíntesis el conjunto de toda esa pila de monedas diríamos se denomina grana y además en el cloroplasto lo que rodea a la membrana tilacoidal se le denomina estroma esto es un cloroplasto puntualmente donde se produce la fotosíntesis es en la membrana tilacoidal o sea que no solamente que tiene una membrana externa y una interna sino que también tiene una membrana que se llama tilacoidal hay dos que la rodean y una que adopta esta forma como de pila de moneda entonces en conclusión ¿qué función cumple el cloroplasto? la fotosíntesis que si se acuerdan es un proceso anabólico ¿qué quiere decir eso? parto de sustancias simples y obtengo sustancias complejas ya lo van a ver repito en la misma unidad donde van a ver la respiración celular van a ver las fotosíntesis y las mitocondrias hacen el proceso de respiración celular que es un proceso catabólico es decir de grado sustancias complejas obtengo sustancias simples y es el proceso por el cual obtengo ATP y como para terminar de cerrar la idea recuerde las mitocondrias están en todas las células eucariotas aeróbicas en cambio los cloroplastos están en todas las plantas y en algunas algas las algas pertenecen al reino de los protistas ¿se entendió? ¿alguna duda de lo que hemos visto hasta acá? ¿que me quieran preguntar? ¿algo? ¿que no se ha quedado muy claro? Profe ¿qué era aeróbica? que no me acuerdo aeróbica es que necesitan oxígeno para vivir que viven en condiciones de oxígeno anaeróbica es que no soportan el oxígeno se mueren en presencia de oxígeno ¿se entiende? dime escucho las mitocondres están en todas las eucariotas aeróbicas o los cloroplastos que estaba anotando sí, decime Julio te escucho ¿en dónde están los cloroplastos? los cloroplastos están en todas las células vegetales en todas las plantas y en algunas algas ah, bien ¿qué otra duda quedó? díganme ¿algo más de lo que hemos visto que haya quedado de duda? bueno entonces vamos a ir con la última parte que es la parte final de la unidad esperen que ya les comparto acá estamos es la parte del citoesqueleto ya les comparto pantalla guardenme un minuto ¿están viendo? avísenme por favor sí sí fíjense para que más o menos nos orientemos vimos el cito sol vimos todas las organelas hasta recién y ahora nos vamos a ir a la parte final vamos a ver el citoesqueleto está formado por microfilamentos microtúbulos y filamentos intermedios que forman estructuras que se llaman organoides microtubulares entre otras ¿sí? porque hay otras que forman otras cosas esto que tienen acá son las tres estructuras que forman parte de mi citoesqueleto los microfilamentos los filamentos intermedios y los microtúbulos fíjense que el microtúbulo es como más grueso si nosotros hacemos una comparación de para qué sirve porque ustedes me podrían decir ¿para qué sirve esto a la célula? bueno le sirve de muchas cosas le da forma permite el movimiento de las organelas o de las vesículas o de la célula inclusive intervienen en los procesos de división celular entonces las funciones del citoesqueleto son muchas vamos a ver algunas nosotros para eso vamos a empezar viendo las tres estructuras que forman parte del citoesqueleto que son los más finitos los filamentos de actina o microfilamentos que miren miren 6 nanómetros de diámetro y están formados por una proteína globular que se llama actina G que forma un polímero en forma helicaidal que se llama actina F fíjense es la más finita que ustedes ven acá la primera que ustedes ven ese microfilamento o filamento de actina tiene la particularidad de que se desintegra fácilmente ya vamos a ver a dónde los voy a encontrar después tenemos los filamentos intermedios que son los que están en el medio que están formados por proteína de tipo fibrosa y la particularidad que hay es que dependiendo de la célula es el tipo de proteína fibrosa que lo forman y estas tienen la particularidad de que no se desintegran fácilmente entonces lo encuentro en lugares que están sometidos a tensión y tienen un diámetro intermedio de entre 7 a 11 nanómetros y los más gruesitos son los microtúbulos que son los terceros que tienen ahí estas bolitas que ven ustedes ahí verde en realidad es una proteína que se llama tubulina alfa y tubulina beta son proteínas globulares y los microtúbulos también se desintegran fácilmente de la membrana es decir son estructuras que se desintegran fácilmente ahora ¿a dónde están? ¿para qué me sirven? bueno fíjense acá les hemos puesto algunas de las funciones o de las estructuras que forman el citoesqueleto los más finitos los filamentos de actina por ejemplo me permiten el movimiento de algunos algunos individuos como las amebas también permite que algunos otros individuos tengan pseudópodos pseudópodos significa falsos pies son como falsos pies que tienen algunos microorganismos perdón que les permite desplazarse también forman parte por ejemplo de nuestras microvelocidades intestinales para el que no sabe nuestro intestino tiene preyosidades que son como prolongaciones en forma de dedo que tenemos en el intestino que nos permite absorber los nutrientes bueno las microvelocidades están formadas por estos filamentos también en la célula animal interviene en el proceso de división celular como las células animales cuando se van a dividir las células se alargan se estrangula y se separan dos en ese estrangulamiento intervienen estos filamentos de actina también y por último en algo que por ahí les suene más porque los antes lo tocan los filamentos de actina forman nuestros músculos junto con otra proteína que se llama miocina entonces intervienen también en el proceso de contracción muscular los filamentos intermedios como les dije recién están en lugares que necesitan o que están sometidos a tensión mecánica por ejemplo lo voy a encontrar formando la lámina nuclear es la lámina nuclear es como una estructura que se encuentra por dentro de la membrana nuclear y que permite que el núcleo mantenga la forma y por último los microtúbulos pueden formar cilios y flagelos que son estructuras que permiten que las células se muevan que las vamos a ver intervienen en el proceso de división celular también lo vamos a ver y me intervienen en el transporte y movimiento de las organelas y de las vesículas se acuerdan que yo recién les dije que las vesículas se podían mover hacia la membrana hacia afuera bueno estos microtúbulos son los que intervienen en ese movimiento de las organelas y de las vesículas entonces como les dijimos todas las células tienen algún tipo de movimiento todas ya sea porque tienen una estructura que les permite moverse les doy un ejemplo los espermatozoides tienen cola que es un flagelo pero también las estructuras pueden moverse por montaje de proteínas contractiles por ejemplo nuestros músculos se mueven porque hay una contracción de proteínas que son la actina y la miocina en nuestro caso todas las células tienen algún tipo de movimiento ya sea de las células o de sus organelas entonces como yo les dije nos vamos a concentrar en las estructuras que forman los microtúbulos la primera estructura que vamos a ver son los cilios y los flagelos los cilios y los flagelos tienen una estructura como la que ven ahí esos palitos que ven verdes son los microtúbulos son como tubos huecos si se fijan bien en la estructura que les estoy mostrando tienen un par dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve pares de microtúbulos y dos microtúbulos en el medio por eso la estructura se le llama nueve más dos estos flagelos y cilios están rodeados por una membrana que es la membrana plasmática y que más encuentro encuentro una estructura que ahí está pintada de celeste que se llama rayo y si me fijo bien los microtúbulos del exterior están conectados como por unos bracitos que están pintados de rojos acá esos bracitos son proteínas que se llaman nexina que me unen los microtúbulos externos los pares de microtúbulos externos unos con otros entonces esta es la estructura de un cilio y de un flagelo miren ¿quiénes tienen cilios y flagelos? la mayoría de las células animales los protozoos también lo encuentro en las células sexuales por ejemplo de algunas plantas como los helechos quienes no tienen cilios y flagelos las algas rojas los hongos las plantas con flor y los gusanos un tipo de gusano en particular que se llaman nemátodos que ya los vamos a ver cuando veamos reino animalio entonces esta es la estructura de un cilio y un flagelo sumado a esto existe una proteína que se llama dineína ciliar que se le dice que es una proteína motora ¿por qué? porque para yo mover esta estructura necesito ATP necesito energía y la proteína esta la dineína lo que hace es funcionar como ATP me hidroliza el ATP para que yo lo pueda utilizar para el movimiento de estas estructuras y cuál es la diferencia entre un cilio y un flagelo porque si bien la estructura es la misma cuál es la diferencia los flagelos son más largos mucho más largos y generalmente hay pocos por ejemplo la cola del espermatozoide es un ejemplo de un flagelo los cilios son como pelitos cortitos son más cortos y generalmente hay mucha más cantidad y dónde los voy a encontrar los voy a encontrar por ejemplo en el tapiz respiratorio nuestro sistema respiratorio tiene cilios son como mini pelitos ¿qué permite eso? que cuando una sustancia ingresa esos cilios se baten se mueven y tratan de que la sustancia se expulse lo mismo pasa en el oviducto de la mujer en las trompas de la mujer esos cilios se mueven se baten y permiten que el ovocito ya lo van a ver no se preocupen vaya avanzando entonces son como mini pelitos que me permite que la sustancia o una partícula determinada se desplace sobre ellos esos son los cilios en cambio el flagelo es una estructura más larga y permite que las células se desplacen ¿alguna duda hasta acá de los cilios y los flagelos? chicos ¿alguna duda que me quieran preguntar? no bien les hago una aclaración las células prokaryotas también tienen flagelos que les permiten desplazar pero la estructura del flagelo no es así no tienen esta estructura no tienen membrana de hecho ese flagelo y tampoco está formado por microtúbulos sino que está formado por una fibrilla única y no están rodeados por membrana plasmática ya los van a ver cuando veamos reino moneda pero para que se den una idea las bacterias también tienen flagelos que les permiten desplazar pero no tienen esta estructura como los nuestros otra estructura que forman los microtúbulos son los centriolos y los cuerpos basales ¿qué pasa con los centriolos y los cuerpos basales? tienen una estructura también formada por microtúbulos pero fíjense dice cero ¿qué significará cero? el otro era nueve más dos ¿qué significará nueve más cero? que no tiene el pan en el medio muy bien que no tiene microtúbulos en el medio los centriolos y los cuerpos basales tienen nueve tripletes tres 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 nueve tripletes de centriolos y no tienen ningún nueve tripletes de microtúbulos perdón no de centriolos y ningún microtúbulo en el medio y una característica de los centriolos es que generalmente los encuentro de a pares de a dos y ya van a ver qué función tienen pero sí me interesa que entiendan que acá no son más pares sino que son tripletes de microtúbulos y no hay ninguno en el medio miren si bien los cuerpos basales y los centriolos tienen la misma estructura cumplen funciones distintas los cuerpos basales basal viene de base se encuentran en la base de los cilios y de los flagelos y qué función cumplen intervienen en la formación de los cilios y los flagelos en cambio los centriolos forman parte o intervienen mejor dicho en el proceso de la división celular porque organiza una estructura que se llama uso mitótico ya lo vamos a ver ya les voy a mostrar una imagen pero la función de los dos por más que los dos tengan la misma estructura no es la misma como les dije los centriolos están generalmente de a pares y formando un ángulo recto y intervienen en el proceso de la división celular ahora les voy a compartir una imagen para que entiendan a qué me refiero esperen un minutín ahora les comparto una imagen ahora les comparto una imagen para que vean el tema de los centriolos avísenme por favor cuando lo estén viendo ahí se ve por favor bueno esto que tienen acá es una célula en división eso que ven en el medio que parecen mariposas o cruces son los cromosomas de la célula a mí no me interesa en este momento esto ya después lo vamos a ver lo que me interesa es que vean que cuando la célula se va a dividir aparecen estos como hilos que recorren la célula de una punta a la otra que se llama uso mitótico esos hilos que me recorren la célula de una punta a la otra se llaman uso mitótico y también está formado por microtúbulos pero además en los extremos de la célula encuentro algo como pintado de rosadita rojito y me dice la flecha centrosoma eso es una región de la célula el centrosoma a donde encuentro a los centriolos miren ahí están dibujados los centriolos y están de a pares y formando un ángulo recto ¿para qué sirven estos centriolos? para organizarme estos hilos que se llama uso mitótico por eso decimos que los centriolos intervienen en la división celular porque en realidad organizan estos hilos que es el uso mitótico ¿se entiende chicos? o más o menos díganme y lo vuelvo a explicar no se preocupen tanto por el proceso de división porque lo van a ver en unas unidades más adelante lo que a mí me interesa que entiendan es la función de los centriolos nada más pero si no les muestro una imagen es como que ni siquiera por ahí saben a dónde están ubicados Dani ¿podés volver a explicar la imagen? pues esta imagen se representa una célula en división en esa célula en división en el medio tenés los cromosomas para que la célula se divida correctamente se tienen que quedar dos células con igual cantidad de cromosomas entonces cuando la célula se va a dividir aparece una estructura que sólo aparece cuando la célula se va a dividir y después desaparece que son estos hilos que ves que se llama uso mitótico que también está formado por microtúbulos pero esta estructura que ves estos hilos sólo se forma cuando la célula se va a dividir y después desaparece la estructura y si se vuelve a dividir vuelve a aparecer pero además en los extremos de esa célula encuentro una región una zona que se llama centrosoma que es a donde están los centriolos y te fijas ahí los centriolos aparecen como bastoncitos como palitos y han querido como dibujarlos en un ángulo recto ¿para qué están los centriolos ahí? ¿para qué me sirven? porque los centriolos lo que hacen es organizar a esos hilos a ese uso mitótico mantenérmelo separado mantenérmelo organizado para que la división celular sobre todo la división del material genético de los cromosomas esté bien porque si por ejemplo vos acá tenés cuatro cromosomas y le queda a una célula uno y a otra tres no quedó parejo entonces ese uso mitótico que se forma te permite que las dos células que van a surgir tengan la misma cantidad de material genético viste que te están mostrando como que dos se están yendo para un lado y dos se están yendo para el otro eso es porque te quieren como mostrar que los cromosomas están yendo como la misma cantidad para cada lado entonces los centriolos que tenés en la punta se organizan esos hilos que se llaman en realidad uso mitótico que como te dije al principio aparecen cuando se va a dividir la célula y después desaparecen no es que la célula tiene esos hilos permanentemente solamente aparece esa estructura el uso mitótico cuando la célula se va a dividir nada más ¿se entendió mejor ahí? sí, entendí gracias bueno ¿alguna duda de lo que hemos visto? ¿algo que me quieran preguntar? ¿se entendió bien? ¿alguna imagen que quieran volver a ver de la célula? bueno miren lo último esperen que les dejo de compartir lo que les estoy compartiendo les comparto la parte final ahora les vuelvo a compartir el power que estábamos viendo avísenme porfa cuando se vuelva a compartir ahí está creo ¿verdad? ¿me están viendo? sí miren tendrían que ver la diapo que dice cultivo de células ¿se ve? sí bien esto tienen ustedes en un recuadrito al final del apunte al final del cuadernillo perdón ¿qué es esto? cuando nosotros queremos investigar chicos células ya sea un tejido o bacterias tenemos que hacer un cultivo de esas células por ejemplo si yo quiero analizar les doy un ejemplo si algo tiene bacterias de determinado tipo yo lo que tengo que hacer es un cultivo de esas bacterias ejemplo puedo por ejemplo a una persona y soparle la boca la garganta y fijarme si esa persona tiene determinada bacteria con la muestra que yo le traigo a esa persona tengo que hacer un cultivo ¿por qué? porque lo que yo quiero es tratar de que las bacterias que estén ahí sigan vivas o muchas veces lo que se busca es que se reproduzcan para poder verlas en un microscopio entonces necesito que tengan las condiciones óptimas para que ese cultivo se mantenga por ejemplo que tengan los nutrientes para que crezcan que tengan la temperatura óptima que tengan el pH adecuado que tengan la humedad adecuada entonces yo de esa manera armo un medio de cultivo con lo que quiero analizar porque si eso se reproduce lo puedo ver mejor les doy un ejemplo en microbiología muchas veces lo que se hace es se cultivan bacterias en determinadas condiciones y según lo que se obtiene se comprueba si es una bacteria u otra por ejemplo si la bacteria forma colonias de color rojo es determinada bacteria entonces si la bacteria forma un halo alrededor es otra entonces los cultivos nos permiten a nosotros investigar nos permiten a nosotros observar eso que queremos analizar pero existen dos tipos de cultivo los primarios y los celulares el cultivo primario es el primer cultivo que vos tomás es decir la muestra que tomaste directamente del organismo le hicieron un hisopado de la lengua es en el cultivo primario ahora muchas veces a partir de esa muestra se hacen como submuestras entonces a eso se le llama línea celular son subcultivos a partir del cultivo primario les repito esto es como un anexo que tienen ustedes porque está en una de las páginas que el curtis dice que tienen que leer lo que en realidad lo que nos importa acá o lo que interesa acá es como un dato anexo porque no es que les van a ir a hacer ir a un laboratorio porque cuando entren a la facultad van a ir pero sí que las células en general necesitan determinadas condiciones si yo quiero analizar ese tejido necesita determinadas condiciones para mantenerse si yo quiero analizar un tejido de la piel o tejido de la boca y yo lo saco y no lo mantengo en un cultivo esa muestra no me sirve más entonces necesito darle las condiciones adecuadas para que la muestra me sirva porque si no no me sirve entonces cuando yo digo un cultivo lo que yo hago es mantener esa muestra que extraje en condiciones adecuadas para que si hay algún microorganismo por ejemplo supongamos que quiero analizar bacterias las pueda ver o si quiero analizar un determinado tejido porque quiero ver por ejemplo si esas células tienen algún tipo de anormalidad porque puede llegar a tener un cáncer necesito esa muestra mantenerla adecuada si por ejemplo extraer muestra de un determinado de una determinada estructura les doy por ejemplo un ejemplo muy común que se hace cuando las mujeres se hacen la colposcopía y el papanicolau se extrae una muestra esa muestra ese raspado que se hace es para después analizar si las células están formando el útero también si no hay alguna normalidad entonces para que esa muestra a mí me sirva yo tengo que hacer un cultivo y lo tengo que cultivar en las condiciones adecuadas para después poder analizarlo ¿se entendió? sí ¿sí? sí ¿cómo es el cultivo primario? el cultivo primario es el que apenas extrae el que extrae el organismo ese es el cultivo primario ok bueno entonces hasta acá llega la teoría de la unidad número 2 es el cultivo提etor que sea no 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 pues